El asambleísta Celestino Chumpi. Muy buenas tardes, colegas legisladores. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, antes de iniciar con mi intervención, a través de la Secretaría, solicito que se proceda a leer el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor Secretario, proceda. Con su autorización, señora Presidenta, artículo 30. Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Hasta ahí el texto del artículo, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario, colegas legisladores. En este periodo legislativo, nosotros los legisladores estamos comprometidos con el pueblo ecuatoriano para expedir, codificar, reformar leyes a favor del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, esta ley orgánica de vivienda de interés social está apegado a los preceptos constitucionales y para aquellos, nosotros en la Comisión de los gobiernos autónomos integrados por los asambleístas de distintas bancadas, nos habíamos comprometido en trabajar y luego de un arduo trabajo, de manera responsable, hemos realizado con 30 comparecencias para que tanto representantes de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales cooperen en la construcción de este proyecto de vivienda que es de interés social para el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, también quiero manifestar, en esta construcción del proyecto de ley, habíamos recibido 149 observaciones de distintas organizaciones sociales del país. En ese sentido, considero, señora Presidenta, que este proyecto de ley, en su artículo 30, claramente determina hacia aquellas personas que han sido vulnerables, hacia esas personas de los pueblos y nacionalidades, a mis queridos camaradas ex-chombatientes del Alto Cenepa, que también están siendo beneficiarios con este proyecto de ley, para lo cual yo invito a todos los colegas legisladores para que pongamos la mano en el pecho, ya que tenemos la objeción parcial del presidente de la República, de los 31 artículos de la ley, son 21 artículos que nos hemos ratificado y 11 artículos que nos hemos alienado. Por lo tanto, señora Presidenta, considero que este proyecto de ley está ajustado a los preceptos constitucionales, considerando que vivimos en un estado de derechos y justicia social. Por lo tanto, invito, terminando con mi intervención, diciendo que nosotros, los ecuatorianos, los legisladores, debemos debatir estos proyectos de ley que son interesantes para el país y sobre todo para el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, quiero finalizar, diciéndoles a todos, compañeros y colegas legisladores, trabajemos, aprobemos esta ley que va a ser algo histórico, porque también las personas con capacidades especiales también serán los que beneficiarán de este proyecto de ley que ha sido, para mí, histórico. Vamos a marcar una historia en el Ecuador. Muchas gracias, señora Presidenta, muchas gracias, colegas legisladores.